¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Vámonos entonces ahora a la primera enseñanza bíblica correspondiente al día de hoy. Recuerde que tenemos tres libros de estudio, Deuteronomio, después a segunda hora tendremos a Romanos y al finalizar el Evangelio según San Juan. Deuteronomio nos toca hoy el capítulo 9, así que busque su Biblia porque vamos a leer el capítulo 9 y versículo a versículo vamos a oír lo que Jehová hablará a su pueblo. Palabra de paz, de alegría para no irnos a la locura. Maer, por favor, ayúdanos con la lectura de la palabra. Ustedes en su casa abran su Biblia porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Maer. Cómo no, hermanos Henry. Leamos todos. Acompáñenos. Tome su Biblia y leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a desposeer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a desposeer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo y he aquí que es un pueblo duro de servicio. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino de Jehová que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan, ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Vamos a orar al Señor, Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones, a los televidentes, a los radioescuchas, que tú nos hables, Señor, y nos des tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús, usa los labios de mi Padre y de los pastores que aquí le acompañan para darnos una palabra, una aplicación práctica en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aquí está nuestro Padre Celestial dándole las I.U.H. Instrucciones de última hora al pueblo de Israel. Antes de cruzar el río Jordán, les está dando las instrucciones de última hora. No los está felicitando porque son un pueblo obediente. No los está felicitando porque son un pueblo muy esforzado, muy valiente por poner por obra la palabra del Señor. No, todo lo contrario. El Señor les está recordando. Ustedes son rebeldes, pero muy rebeldes. Ustedes son requetes rebeldes. Ustedes son rebeldes de verdad. Sin embargo, yo los amo a ustedes. No porque ustedes sean buenos, sino por el compromiso, el pacto que tengo con mi amigo Abraham, el padre de ustedes. Y como yo soy un Dios de palabra, yo soy un Dios de pacto, aunque ustedes han sido rebeldes desde que los saqué de Egipto, cuarenta años de rebelión en el desierto. Más de una vez he querido acabarlos a todos ustedes. Si no fuera porque Moisés se me interpone y me hace que me aplaque. Moisés hace que me aplaque porque Moisés hace lo que debe hacer todo. Bueno, buen pastor, interceder por sus ovejas. Y a mí me da lástima cuando veo a Moisés, flaquito, flaquito, ayunando y ayunando para que yo no los destruya a ustedes. Como quisiera yo acabar los atojitos a ustedes. Pero Moisés siempre se me atraviesa, siempre se pone a ayunar y ayunar y ayunar y ayunar y ayunar. Y cuando yo veo a Moisés, flaquito, flaquito, ayunando por ustedes, maluco. Cuando yo veo a Moisés sufriendo por ustedes, intercediendo por ustedes, a mí me da lástima, se me afloja el corazón. Pero recuerden que ustedes son maluco. Y le dicen maluco y rebelde, y rebelde, y rebelde. Una vez, yo me puse a pensar, yo dije, bueno, y si son tan rebeldes, ¿por qué el Señor los bendice? ¿Por qué los quiere tanto? Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, amados hermanos, si una madre es amorosa, ¿quiere o no quiere a su hijo? Sí lo quiere, papá, lo ama. Aunque el muchachito se ensuche y le embarre las manos a la mamá, la mamá se lava, baña el muchachito, le echa talco, le echa perfume y se lo aprieta contra el pecho. ¡Ay, tan bonito mi sute! Y duerme con el sute abrazado. Y ese sute una y otra y muchas veces se ensucia el sute. Pero los padres, ¿cuántas veces te bañé yo a ti? ¡Ay, pa! Maelito, no juegue. Ahora un hombrote grandote aquí, parece un gobernador, parece un rabino. ¿Cuántas veces te bañé, Maelito? Gloria a Dios, bastantes veces bañé a Maelito, no juegue. Ese se ensucia y se embarraba así. Y yo salía corriendo en la mañana antes de irme a volar los aviones, salía corriendo a buscar a Maelito. Y así lo hice con todo, porque yo nunca le dejé todo el trabajo a mi orfa, no. Siempre la he ayudado hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. ¿Dónde te pongo que no te revientes, mi orfa? ¿Dónde te pongo que no te revientes? Mira lo que dice el versículo 1. A mí me toca del 1 al 4. Mira cómo dice, Dios destruirá a las naciones de Canaán. Ayer nosotros vimos cuáles eran las naciones que estaban en Canaán. Los jebuseos, los etéolos, pereceolos, los jebuseos, los cananeos, todos los feos estaban ahí amontonados haciendo cosas feas, adorando, paganismo, sacrificaban sus hijos, los quemaban vivos. Tenían el diablo adentro de esa gente ahí en la tierra de Canaán. Por eso el Señor los sacó y le entregó esa tierra a su pueblo Israel. Pueblo rebelde, de dura serviz, pero muy amados de nuestro Padre Celestial. Versículo 1, digan conmigo, Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas para entrar y desgocer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Y más poderosas que tú. Ciudades grandes ciudades grandes y amuralladas y amuralladas hasta el cielo y unas murallas altotas, altotas. Hasta el día de hoy, ahí están las murallas alrededor de la ciudad de Jerusalén con unas piedras pesadísimas, piedras grandísimas. Hay piedras que son del tamaño de un autobús. Hay piedras que son del tamaño de un camión. Hay piedras que son del tamaño de una nevera. Hay piedras inmensas que pesan toneladas y toneladas y toneladas. Sin embargo, esas ciudades se las entregó el Señor a su pueblo Israel que venían desarmados. Ellos no traían aviación, no traían tanques de guerra, no traían artillería, no traían fusiles, no traían cañones. Fue Dios el que les entregó esa tierra. Dios se las entregó a ellos. Dice, un pueblo grande, alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Eran hombres que tenían seis dedos en la mano, en cada mano seis dedos y seis dedos en los pies, veinticuatro dedos y eran grandísimos esos hombres y fornidos. Eso eran unos espantos los que vivían ahí y con el diablo por dentro. Dice la Escritura, entiende pues, Dios le está hablando a ellos, le dice, entiende pues, hoy, que era lo que tenían que entender, mi Henry, en el versículo 3. ¿Entiendes otro? ¿Entiendes pues hoy, que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho? Pero no vayas a pensar que eres tú, soy yo, soy yo, Jehová, el Dios creador del universo, yo voy delante de ti como un fuego abrazador, soy yo el que los voy a echar de tu presencia, soy yo el que los voy a espantar, que mañana no te vayas a ensobervecer y a pensar, yo, yo lo saqué, yo vencí a los pereteos, yo vencí a los filisteos, yo vencí a los... No eres tú, no eres tú, soy yo, la gloria me pertenece a mí, no te cojas la gloria que me pertenece a mí. Mañana, hermano Jesús Silva, cuando Dios te entregue a Aruba, y cuando veas en Aruba, la obra creciendo, y el Señor te dé camiones para sacar las cargas de los barcos, los alimentos, y llevar esas cargas a los hoteles, y mañana el Señor te dé una cuenta bancaria con bastante dinero, y que mañana tengas una flota de camiones, y que el Señor te dé una avioneta para venir a visitarnos aquí en Guanare, que no vayas a pensar que es por tu inteligencia, y porque tú eres un militar, que Dios te ha entregado la isla de Aruba, acuérdate que es Jehová el que va delante de ti. ¿Me estás entendiendo, Jesús? Amén, hermano pueblo. Gloria a Dios. El hermano Jesús hoy está haciendo el trabajo con las uñas, está haciendo el trabajo con las uñas, buscando a los indigentes, persiguiéndolos por ahí, hermano, para llevarles comida, y los indigentes se les esconden, y tiene que andar buscando a los indigentes para darles de comer, y el pueblo está viendo lo que está haciendo Jesús con su esposa, y con los hermanitos, y las hermanitas nuevas creyentes, que con gran esfuerzo, pero mañana, cuando Dios le entregue la isla, y le entregue barco, no se oyen los aménes. Amén. Amén. Gloria a Dios. 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 Puede Dios hacerlo, hermano Jesús, puede Dios hacerlo, Amén. Dios es poderoso para hacerlo. Gloria a Dios. Y tú esperas que lo haga. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y estás orando para que Dios lo haga, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mañana, cuando el Señor te entregue una iglesia grande, donde vengan cientos, Amén. y cientos de nuevos creyentes, y unos con otros, comiencen a traerlos, porque ellos están viendo algo nuevo allá en la isla de Aruba. Cada persona de esas habla hasta cuatro y cinco idiomas, son gente con cultura europea. Pero ellos nunca habían visto que lleguen extranjeros allá a repartirle comida a los drogadictos, a los borrachitos, a los indigentes, personas, hermano, que han caído en el abandono. Y llegan ahí unos venezolanos y compran una tremenda furgoneta de esa bien bonita y andan, hermano, haciendo comida y llevándoles comida. Ellos nunca habían visto eso. Las iglesias hacen eso allá, hermano Jesús. No, hermano Puerta, hay muchas iglesias grandes y ellos están sorprendidos porque ellos no conocen. Y de hecho, donde están los indigentes hay una iglesia grandísima y no prestas ayuda. Nos prestan. Y esa fue la estrategia que Dios nos dio a nosotros. No porque seamos más inteligentes o porque seamos más evangélicos o más generosos que las iglesias grandes que están en Aruba. No, el Señor nos mandó a hacer eso. La verdad es que no sabemos hacerlo bien, pero tampoco le llevamos la comida, hermano, en una hoja de plátano, no. ¿Cómo son las bandejitas que tú estás repartiendo, hermano Jesús? Son de un material de anime que conserva temperaturas y tiene sus espacios para echarle su compartimiento en uno arroz, en otro carne y en el otro la legumbre. ¿Y a ellos les gusta la comida que ustedes les llevan? Sí, y a veces también les llevamos jugo como yukiparas. Que toda la gloria sea para el Señor. Hermano, fíjese, la ofrenda misionera que ustedes dan, tú estás agradecido de Dios por los que aportan la ofrenda misionera. Amén, hermano Puerta. De hecho, después de Dios, la gran ayuda que Dios tiene es sus brazos, que es su pueblo por dar la ofrenda misionera. En verdad, yo les insto que siga haciéndolo porque cada alma que se reconcilie en Aruba y en el resto del mundo y cada indigente que salga de ahí, usted también tiene su aporte de arena en eso. Dios le va a recompensar por eso. Siga haciendo su ofrenda misionera y anímese que Dios le va a bendecir. Amén. Hermano, toda la gloria nosotros se la damos y se la daremos al Señor. Oiga bien, mire como dice el versículo 4. Digan conmigo, no pienses en tu corazón. No pienses en tu corazón. Cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. Cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. diciendo ¿Cómo es que no debemos pensar nosotros? ¿Cómo es que no debemos decir, Majelito? Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No es por tu justicia sino por la impiedad de ellas que Jehová Jehová las arroja de delante de ti hoy y mañana en Aruba y en todas las naciones a donde Dios nos lleve diga conmigo cielito estaremos dándole la gloria a Dios ya vieron ya vieron la cara de nuestro director nacional en Aruba cada vez que ustedes entran a la página donde dice buscar si usted escribe la palabra Aruba ahí aparece nuestro hermano Jesús Silva y aparece amados hermanos el trabajo que está haciendo y aparece su amada esposa no vamos a pensar mañana que el Señor nos entregó a Aruba nos entregó a Bonaire nos entregó a Curacao nos entregó a Noruega nos entregó a Suramérica nos entregó a Centroamérica nos entregó a Europa nos entregó el Asia nos entregó los satélites porque nosotros somos chéveres no todo esto lo ha hecho porque Dios es bueno porque Dios es misericordioso porque Dios es compasivo y Él no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento a quien le daremos la gloria mi cielito a Dios si Señor la gloria le pertenece a mi Señor hoy mañana y siempre continuamos ahora en el versículo 9 del capítulo versículo 5 del capítulo 9 de Deuteronomio dice así no por justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que es bueno es que nuestro Dios nos dice como son las cosas nos abre el entendimiento nuestro Dios es luz y él dice no por la justicia de ustedes no por lo que ustedes piensen que han hecho que ustedes es por ustedes no les voy a decir por qué se están sucediendo estas cosas primeramente y note la palabra impiedad por la impiedad de estas naciones unas naciones que viven bajo el pecado bajo la inmundicia recuerde que era la tierra de Canaán y si buscamos en la Biblia conseguimos que Canaán era uno de los hijos de Noé que llegó y consiguió a su papá desnudo y en vez de taparle lo que hizo fue reírse del papá porque lo vio en aquella condición y salió llamó a sus hermanos y le vengan acá vengan acá vengan acá vengan acá papá mira como está desnudo borracho está borracho un hijo burlándose del propio padre no importa la condición de que el padre sea ese es su papá tenemos que respetarlo porque para nosotros el creyente no importa la condición de tu padre es tu vida espiritual Dios nos manda a honrar padre y madre cuando ya se le pasa el sopor del licor a Noé entonces oye la conversación de los hijos ah no este nos llamó papá tú estabas así desnudo parecías un que se yo que no diría parecías un marranito rebuznabas como un burro desnudo con el pecho peludo botaba lavaba por la boca y tu hijo te vio Canaán y lo llamó y nos dijo que viniera no tenían una cámara para firmarte ni tenían una cámara fotográfica pero eso eso daba ganas de reír y Noé se puso bravo lo llamó y le dijo tú maldito Canaán esclavo y siervo será de tus hermanos hermanos ese es el hombre que estaba dirigiendo toda esa tierra de Canaán no porque los judíos eran malos es que es el pecado de esas naciones habían llegado a la presencia del Señor tarde o temprano el malo será castigado hay personas que están haciendo lo malo y hacen lo malo y continúan haciendo lo malo y dicen a mí no me cae coquito a mí no me pasa nada a ese pueblo de Canaán había un pueblo gigantesco elegido por Dios no por la justicia de ese pueblo sino porque nuestro Dios hace justicia van a pasar el Jordán y van a destruir van a acabar con todas esas naciones porque están llenas de impiedad no hay uno de ellos que busque a Dios no hay uno que se incline delante de mí prefieren ídolos que tienen ojos y no ven oídos tienen más no oye no hay quien me busque prefieren ir al brujo prefieren ir al hechicero prefieren estar en la parranda estar jugando bola jugando dominó nadie se acerca a mi casa mi casa está vacía ha llegado el momento de que sean destruidos y ustedes son los elegidos por la impiedad de ellos tarde o temprano el malo será castigado quizás usted se jacta delante de sus amigos no, no yo soy un galán tengo siete mujeres y no te ha pasado nada no te ha pegado una enfermedad no, nada, nada, nada a mí nadie se mete conmigo el día ha de llegar porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra eso también cosecha es el día que estas ciudades nos están dando ejemplo a nosotros estas ciudades están a punto de caer bajo el juicio de Dios por su impiedad como está su comunión en el hogar con su familia oran ustedes y le dan gracias al Señor cuando tienen el alimento o ustedes se jactan y dicen si yo no trabajo no como si yo no me mato trabajando hijos míos ustedes no comen y le dice a sus hijos usted está lleno de impiedad usted está lleno de pecado y es el momento de entender y de arrepentirse y decir ay Dios mío tú estás hablando por la televisión está hablando de la vida mía yo siempre ando diciendo por ahí que a mí no me pasa nada y que yo voy muy bien y que yo trabajo y si no trabajo no como y no entiendo que hay un Dios grande un Dios poderoso que me da la fuerza me da la inteligencia me da los ojos la nariz y la boca el cuerpo para yo trabajar y traerle alimento a mi familia es el momento de rendirse delante de Dios Señor detente Señor no lo haga tú destruiste a estos cananistas o estas tierras de Canaán no quiero que lo hagas conmigo porque esta palabra está escrita para ejemplo de nosotros para que nosotros recapacitemos nuestro hermano Puerta nos enseñaba lo que dice la escritura no lo va a hacer por la justicia de ellos sino por la impiedad de esas naciones pero luego el Señor le anexa el segundo la segunda causa porque lo hace y es y dice para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob nos conseguimos un hijo maluco pero ahora el Señor está hablando de un padre honrado de un padre honesto que Dios lo llamó y le dijo sal de tu tierra y de tu parentera a la tierra que yo te mostraré ese hombre salió nuestro padre Abraham salió caminando creyendo en lo que Dios le había hablado Dios le habló de una tierra Abraham creyó de que Dios le iba a entregar esa tierra y él lo creyó y Dios le dice al pueblo ustedes van a estar en esa tierra porque yo se lo prometí a vuestros padres Abraham Isaac y Jacob y José que era un buen hijo y no como Canaán José cuando antes de morir dijo agarren mis huesos y cuando Dios los vaya a entregar los lleve a la tierra que juró nuestros padres agarren los huesitos míos llévenlos a la tierra que Jehová ha prometido a papá porque nuestro Dios cuando promete cumple el cielo y la tierra pasará aleluya gloria a Dios 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 ninguna de las de las profecías o de las promesas que están escritas en la Biblia se han dejado de cumplir hay promesas todavía aquí en la Biblia que se han de cumplir Dios le cumplió le cumplió Abraham le cumplió a Isaac le cumplió a Jacob le cumplió a todos los profetas ahora vino alguien más que un profeta vino Jesucristo y Cristo nos ha dicho a nosotros que él viene por nosotros que él nos va a llevar a la patria celestial que él vino y que nos fue a preparar lugar allá en la casa de nuestro padre si cumplió con Abraham y cumplió con Israel para agarrar toda esa tierra seguro que también va a cumplir nuestro Señor Jesucristo y nos va a llevar a la patria celestial por lo tanto no se turbe el corazón no ande angustiado no ande deprimido no ande con tristeza sonría alegrese y diga me espera la patria celestial aquí voy a trabajar porque voy a trabajar con ganas en la viña del Señor pero esa promesa se cumple y amigo usted que anda en la impiedad y piensa que nunca va a ser castigado que el vivo al brollo y el muerto al hoyo que todo termina con la muerte en mí el Señor ha dicho que los hombres serán juzgados según sus obras y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y a sufre donde está inscrito su nombre en el libro de la vida se lo recomiendo hoy dice el versículo 6 por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo duro de servir eres tú quien no nos conoce más que Dios nosotros no podemos engañar a Dios Él conoce nuestro sentado nuestro levantarte cuando estábamos en la matriz donde cuando éramos allí en el cuerpo de nuestras madres el Señor conoce todo y sabe nuestra condición y el Señor se expresa de los israelitas y le dice ustedes son pueblo de dura servir ustedes ven los milagros ustedes ven la maravilla y no entienden que yo estoy con ustedes usted que me está viendo y usted que me está oyendo aprenda aprendamos nosotros el Señor está con nosotros usted cree que es casualidad que usted me esté viendo por televisión y que usted esté en cualquier parte del mundo viéndonos a través de internet es que Dios ha trabajado Dios ha hecho y dice hay un pueblo que me ama pero yo más lo amo a ellos para que ese pueblo tenga y hable mi palabra y les voy a poner satélite para que sea en todos los países bendito 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 gloria a Dios 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 en el versículo 7 acuérdate hay recuerdos buenos y hay recuerdos tristes el Señor le trae recuerdos tristes a este pueblo mira lo que le dice acuérdate no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis a este lugar habéis sido rebeldes a Jehová en oré provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros da tristeza un recuerdo triste que el Señor le diga a esa gente como es la vida de ellos sabe que Dios nos está mirando a cada uno de nosotros y como el padre sufre cuando su hijo es rebelde cuando su hijo es desobediente como sufre la madre cuando su hija no oye el consejo y la madre dura toda la noche llorando pensando donde está su hija porque ya son las 3 de la mañana y no sabe donde se encuentra su hija y la hija lo que está es bailando en la disco y una madre llorando y el dolor que sufre la madre así es nuestro Dios el Señor nos ama pero grandemente y Él sufre cuando usted toma decisiones malas negativas que camine de espaldas a Dios vamos a colocar en nuestro currículo currículo recuerdos alegres que el Señor en la mañana se paró y dijo ay que bueno el pastor de la 10 vino le tocaba hoy en los matutinos el de la 11 también ay pero no vino el de la 13 ahí está el de la 3 por si acaso no vino el de la 15 el Señor quiere tener buenos recuerdos cuando asague la cuenta diga ay caramba que bueno como mi hijo puerta por eso él dice que va a vivir 969 años estoy a punto de dárselo porque este hombre trabaja todos los días y trabaja más que Henry porque tiene casi 80 años y los viernes se va para la vigilia y no descansa que Dios tenga buenos recuerdos de nosotros como están los recuerdos de Dios para con usted te estás portando bien si no te estás portando bien es el momento de despertar y decir a partir de hoy me voy a portar muy bien cuando el hermano puerta diga yo también voy a decir gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios vamos a practicarlo manos puerta crista y nosotros decimos gloria a Dios 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 que hermoso pasaje nos corresponde en esta mañana y retomando lo que decía el pastor Henry Dios tiene buenas dádivas para los que se portan bien para los que le buscan tiene regalos buenos mira lo que dice en el versículo 9 cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua Moisés está recordándole al pueblo que él subió para hablar cara a cara con Jehová para recibir directamente de Dios los mandamientos los estatutos los preceptos pero Moisés no se fue con traje deportivo una pelota de basquetbol no él se fue en ayuno en oración en sacrificio hizo un sacrificio para recibir de Jehová las tablas los mandamientos hoy hay algunas personas que predican no ya no ya no es necesario el ayuno ya no es necesario ayunar eso era en el tiempo antiguo no en el nuevo testamento Jesús también ayunó Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches allí en el desierto y después de ese ayuno venció al diablo venció las tentaciones que el enemigo le presentó Moisés bajó de ese ayuno no bajó con las manos vacías él subió a buscar algo subió a buscar algo al monte y él recibió del Señor mira como dice en el versículo 10 y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios él subió a buscar algo y regresó porque Dios no se queda con tu sacrificio Dios no se queda con tu ayuno tú le buscas a él y le encuentras el pueblo de Nínive recibió una noticia tremenda de boca del profeta Jonás el profeta Jonás fue enviado a ese pueblo para decir de aquí a cuarenta días Nínive será destruido y cuando el pueblo el rey oyó ese mensaje el rey dijo aquí no hay otra cosa que humillarse delante del Señor aquí vamos a ayunar todo hasta los burros las vacas las gallinas todo el mundo va a ayunar el pueblo se humilló delante de Dios se postraron delante del Señor se pusieron en ayuno y el Señor oyó el clamor del pueblo el Señor oye el clamor tuyo nuestro clamor cuando tú te metes en ayuno con el Señor dejas de comer si estás llamado a un ayuno no tiene que ser un ayuno con un propósito espiritual no vayas a ayunar por cosas materiales porque hemos tenido testimonio de gente que entra a un ayuno pidiendo cosas que no son espirituales y terminan muertos terminan locos hay que tener un propósito espiritual el pueblo de Nínive tuvo un propósito espiritual ellos querían que el Señor perdonara al pueblo y el Señor los perdonó aunque el profeta se puso bravo el profeta Jonás el gran evangelista se puso bravo el Señor oyó y vio el clamor del pueblo y los perdonó también el profeta Elías ayunó a Dios hay ejemplos en la Biblia de que el ayuno es contestado por Dios aquí Moisés ayunó 40 días y recibió de Dios las tablas él no bajó del monte con las manos vacías porque cuando tú le buscas a él tú lo encuentras cuando le buscas a Dios en ayuno en oración tú lo encuentras el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en aquella oportunidad cuando ellos trataron de sacar al demonio de aquel muchacho pero no pudieron el Señor ellos se acercaron luego me imagino que como avergonzados cabizbajos con temor y le preguntaron Señor derrotados hombros caídos Señor ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio de ese muchacho? el Señor Jesucristo le dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno el ayuno es importante quieres tener una vida victoriosa quieres recibir del Señor las tablas así como el Señor se las entregó a Moisés él está dispuesto a contestarte a ti también no te vas a salir de ese ayuno con las manos vacías tú le buscas a él y tú le encuentras Moisés dijo y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios no las escribí yo estas tablas me las entregó el Señor escritas con su propia mano dice y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea porque Dios no se contradice la palabra no se contradice lo que Dios le dijo a ellos en el monte fue lo mismo que escribió en las tablas del testimonio la palabra de Dios es real y lo que la palabra de Dios nos habla eso es lo que nosotros tenemos que cumplir eso es lo que nosotros tenemos que guardar eso es lo que usted y yo tenemos que hacer si queremos tener una vida victoriosa el Señor le dijo a los discípulos este género con nada puede salir sino con oración y ayuno tu ayuno es importante y Dios no se queda con tu ayuno cuando tú le buscas en ayuno y en oración tú le encuentras Él se muestra a ti mi padre ha escrito un libro experiencias profundas de 70 ayunadores de 40 días en ese ayuno que Él hizo el tercero de ellos allí en tierra santa el Señor contestó la oración y el ayuno Él unido junto con 120 valientes alrededor del mundo estuvieron ayunando para que el Señor libertara a nuestros hermanos judíos y terminando ese ayuno comenzó el segundo éxodo de Egipto a Israel porque el Señor no se queda con tu ayuno de Rusia de Rusia perdón de Rusia comenzaron a salir nuestros hermanos a regresar a su tierra gracias papá por la corrección el Señor no se queda con tu ayuno cuando tú le buscas tú le encuentras Moisés subió al monte a buscar a Dios y a recibir de Él y Él no salió de allí con las manos vacías mi consejo hoy es que si tú le buscas a Dios en ayuno en oración tenlo por seguro de que Dios te dará a ti también algo especial para que le des a tu familia para que le des al pueblo no para que te quedes con ello guardado no sino para que lo compartas con tu familia con la congregación con mucha humildad Moisés regresó de allí con la gloria de Dios la Biblia la primera Biblia bajó Moisés con la primera Biblia escrita por el dedo de Dios ¿qué harás tú con lo que Dios te entregue? ¿qué harás tú con lo que Dios te dé? hay que compartirlo hay que compartirlo a las próximas generaciones y los matutinos aquí estamos compartiendo la palabra de Dios lo que Dios nos da eso damos que Dios te bendiga en esta mañana ¡Gloria! 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 ¡Gloria!